El Corazón Todos mis compañeros mi vida hoy son testigos Que sufro desesperos para estar siempre contigo Sabiendo que yo te quiero, eres ingrata conmigo Sabiendo que yo te quiero, eres ingrata conmigo Ayer hace un año que no componía un paseo Porque estaba triste y sufría con melancolía Hoy doy gracias yo que por un lindo deseo A mi corazón le ha llegado la alegría Cantarle a la amada mía que hace tiempo no la veo Cantarle a la amada mía que hace tiempo no la veo Música Por tu culpa es que yo vivo agobiado Porque me desprecias voy a decir De que eres el amor que he ambicionado Y que tú me matas con tu eludir Y si fuéramos novios mi muchachita tan linda No sufriría ese agobio que para mí es tan suicida Son para ti mis elogios Mi mente nunca te olvida Son para ti mis elogios Mi mente nunca te olvida Música Ayer hace un año que no componía un paseo Porque estaba triste y sufría con melancolía Hoy doy gracias yo que por un lindo deseo A mi corazón le ha llegado la alegría Cantarle a la amada mía que hace tiempo no la veo Cantarle a la amada mía que hace tiempo no la veo Música Mi vida porque te quiero Música Música Música